Pero yo desde mi ignorante punto de vista, oye, yo simplemente doy mi opinión, no afirmo nada. Pero a mí lo que me pareció ver es que tú es que incluso le sacabas el hombro del sitio, tío, y que él ni siquiera palmeaba, tío. Y es que, joder, sí, perdón, que parecía que le podías llegar a sacar el hombro del sitio, que incluso hasta paró el combate el árbitro, o no sé, pero por petición tuya. Y es que a lo mejor es un poco eso, la inexperiencia, ¿no? El no saber hasta dónde puedes llegar, tu tolerancia al dolor, no sé, es que palmear poder dar unos, es dar tac-tac con dos dedos, o no sé, ¿cómo se hace eso, tío? Con la voz tú puedes, tú sigues pleno de heritas, el árbitro lo para, ¿sabes? Sí, 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 justo, tío, a eso me refiero. A lo mejor falta de inexperiencia o de, no sé. Sí, claro, exacto. Yo creo que simplemente no está acostumbrado a que te cojan una sumisión y no conoce su propio cuerpo y no conoce cuándo está a punto de salirse de una articulación. Yo sí lo conozco porque yo lo hago todos los días, o sea, yo peleo todos los días, someto todos los días de lunes a sábado, yo peleo y hago someter a la gente y a veces me someten a mí, entonces estamos acostumbrados a manipular al cuerpo humano de esa forma. Entonces, yo noté el tope de su hombro y noté la energía que me quedaba para sacar ese otro del sitio. Entonces, bueno, pues me dio tiempo a frenarme ese tope, ir apretando poco a poco y al ver que no palmeaba, pues decir al árbitro, tío, uff, se lo voy a sacar. Y de hecho, lo estoy soltando yo antes de que se meta el árbitro. O sea, yo ya lo estaba soltando porque me estaba dando cosa. Sacarle el hombro del sitio porque no veía que fuera necesario, ¿no? Para acabar esa pelea porque realmente ya estaba uno contra uno contra alguien que no tiene experiencia. Entonces, no, no tiene sentido ya. misión independiente que omila. Música 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 ¡Gracias!